Vamos a ver. El concepto de valor absoluto lo lleváis viendo desde quinto de primario. ¿Vale? Valor absoluto, quinto primario. El número negativo se pone positivo. Ahora la gente se asusta. Se va de varilla cuando le pone esto. Todo esto no lo voy a entender, pero no lo voy a decir. Esa función se puede tener en sí como una función a trozo, que es esta. F de X igual a menos X. Y si X es menor que 0, es decir, si el número es negativo, le cambia el signo. Es decir, hombre, esto es positivo. Y si es positivo, lo da igual. ¿Vale? ¿Vale? Y el primer problema. ¿Y por qué si es positivo no le cambia el signo? Porque es valor absoluto. La función valor absoluto lo que hace al llegar negativo y lo pone positivo. Los positivos los da igual. Es que no entiendo la representación. ¿Cómo va a ver? Al lado negativo siempre... Vamos a ver. ¿Cómo lo mantienes tú esto? Igual a X es. Para 0 vale 0, para 1 vale 1, para 2 vale 2, para menos 1 vale menos 1. Ahora, si en el negativo le daba vuelta. Para menos 1, ¿cuánto vale? Para menos 1, ¿cuánto vale? Para menos 2, ¿cuánto vale? Para menos 2, no. Le daba vuelta. Entonces te queda un pico. Es esto. Entonces la función valor absoluto es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Pero la función valor absoluto de... ¿Para menos 2, 3? ¿Por qué? Si no siguen. Pondes negativa... Le daba la vuelta. Está aquí... Arriba. Todo cae de abajo o para arriba? Coge el pueno, dobla. Y para arriba. ¿Y la otra parte? La que estás haciendo? No, porque no quieres hacerlo. Si, ya, bueno. Para que se ve. Se queda ahi, no puedo hablar de que. Ya, vamos a formar el techo. ¡Uuu! Yo tengo el mismo que fui en cualquier curso. Exacto. Yo tengo inteligencia mas... Yo soy tecnico en recomendación y soy ingeniero, entonces ¿qué? ¿Voy? Yo soy ingeniero de la energía. ¿Qué? ¿Qué carrera es ingeniero de la energía? ¿En el futuro? Es el futuro. Yo me quedé brillado. ¡Borro! El ingeniero es la ciudad. Se mete a ingeniería. Yo convierto las cosas en ingeniería. ¿Borro? Venga. Entonces, primer tipo de problema. Vamos a poner que convirtáis una función con valor absoluto. Por ejemplo, esta. Es una función atroz. Se procede del siguiente modo. Uno. Se iguala lo de dentro del valor absoluto a c. ¿Vale? Para convertirla. Sí. Se resuelve la ecuación. Y queda x igual a 3. Y se estudia el signo. Lo de las rayas. Hay lo de las rayas. ¿Pero en la BP en qué BP? Ah, en la BP de... En la BP. En la BP. Se estudia el signo. Se estudia el signo. Para 3. A las 2 de la mañana. Vamos a ver. ¿Qué número cojo? El 2. El 2 y el 1. Y el 1, ¿no? El 4. El 4. ¿Para 2 cuánto vale? Para 2 vale menos 2. 2 por 2 menos 6 es igual a menos 2. Y para 4 vale 2 por 4 menos 6. 2. Entonces... Y ahora viene la parte que me gusta. 4. Cuando es positiva... Se deja igual. Y en plan otra vez. Cuando es negativa, se le cambia el signo. Entonces yo pongo f de x igual a... Pongo 2 trozos. Cuando x es menor que 3. Y cuando x es mayor que 3. Bueno, pues sin duda. D. Y yo... Cuando x es menor que 3. Que es positiva o negativa. Por la vuelta. Sería... 6 menos 2x. Y cuando es mayor, la deja igual. 2x menos 6. Más... Y ahora la deja igual a 3. 4 menos... No. No. No.